Oye, Grato, ¿te importa que cuando lleguemos al piso 9, vayamos al piso 1 de vuelta? Pisa las escaleras, que tú quieras el piso 10. No, que tengo que ir a una cosa para comprar ropa de niño. Pero si tu niño está igual de gordo, es que ande el gaseo y utiliza la ropa otro año. Mira, me tocan las bolas. Ay, yo odio a la gente que se sube. Y es como que tú te quieres subir un piso y ellos se quieren bajar nueve. ¡No se odio, bastardos! ¿Tú también, no? ¿De qué habla? ¡Que es un ascensor! Sí, sí, hasta el loco.